Música Una vaina bacana en verdad Gracias por la bienvenida Y estamos activos con el IC Y ya pues vamos por la 23 de año Eso me hace sentir orgulloso De mi mismo en verdad Y usted sabe que se trabaja para eso Y estamos Una felicidad en verdad Si ya me dieron permiso para jugar Pero no me dieron un tiempo Todavía no me han dado un tiempo determinado De cuando debo parar Y nada de eso Todavía estoy esperando que me digan Uno lo entrega todo en el terreno Y siempre es feliz Porque yo amo este juego Y me gusta jugar todos los días ¿Cuáles cosas extrañas? Ahora mismo yo estoy allá Yo no extraño Cuando estoy fuera La familia Tú sabes que uno lo extraña siempre Y los panas Lo que son reales Y el pueblo Ese pueblo es bonito Le dicen Nueva York chiquito Cuando tú estabas en Nueva York chiquito ¿Y por qué? ¿Por qué? A veces lo pusimos nosotros Nueva York chiquito Porque eso es En verdad me gusta Me gusta mi pueblito Sabana Eli Mi nombre es Eli A veces algunos americanos Me dicen que Eli Pero así no es Yo le digo no Así no es Es Eli Eli de la Cruz Ahora tengo que corregirlo Porque si ellos me lo están diciendo mal Después se quedan con eso Y así no es Y después otra persona Que no me conoce Lo escucha Y va a pensar que es así Pero no Es Eli de la Cruz La Cocoa ¿La Cocoa por qué? Eso hace mucho Me lo puso un amigo mío En una pensión que estábamos Me lo pusieron dos amigos míos Uno se llama Luis Osorio Y Rancel Martínez Que un día Un día así Me dijeron Dile que es la Cocoa Y yo Y yo ¿Cómo fue la Cocoa? Y yo Me gusta Me gusta ese apodo Y me quedé con eso En Instagram también Yo me llamo la Cocoa La Cocoa 18 Pero me pueden buscar Como por mi nombre Eli de la Cruz En el cierre 2 En el cierre 2 Sí Pero si Yo juego cierre 2 Y tercera base Pero a mí me gusta más el cierre 2 Pero si hay que jugar Tercera se juega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!